hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de mi primer juego en unity bueno amigos en realidad el vídeo del día de hoy no vamos a tener un avance como tal de el juego no vamos a agregar personajes no vamos a hacer nada de avance pero si les voy a demostrar cómo crear un rango como pueden ver como pueden ver en el título del vídeo y que este rango nos funcione como una barra dentro de nuestra interfaz dentro de nuestro entorno bueno bien sencillo qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a nuestro script por ejemplo este que tenemos aquí que que es el great control bueno podemos observar que tenemos una pues una variable en este caso para el access speed que es la que básicamente controla desde una base nuestra velocidad a la que se mueven nuestro background y nuestro ground básicamente aquí se está haciendo esto y digamos que esta es nuestra variable base bueno unity nos permite que cuando nosotros creamos un rango para esta variable nos va a permitir crear automáticamente una barra cómo se va a crear esa barra bueno bien sencillo nos vamos a la parte de arriba justo en la parte de arriba de la variable a la cual queremos crear una barra y lo que vamos a hacer es crear primero dos corchetes vamos a indicar range para rango y después vamos a abrir y cerrar paréntesis dentro de los paréntesis nosotros vamos a colocar un rango en este caso vamos a colocar 0f y vamos a colocar 0 perdón 0.2 f bueno qué es lo que estamos haciendo aquí vamos a ponerle 0.20 para que tenga otro decimal lo que estamos haciendo aquí es indicarle a nuestro unity y a nuestro script obviamente porque a través del script es como se va a crear este rango que la variable parallax speed va a tener un rango de entre 0 y 0.1 0.20 f es decir está delimitada esa variable no va a poder ser más bueno ahora en el caso de aquí abajo lo que estamos haciendo es multiplicando la por 0 pero como la estamos perdón multiplicando la por 4 no por 0 como la estamos multiplicando por 4 pues obviamente sólo va a ser cuatro veces digamos esto no va a pasar de nuestro rango así es que no hay ningún problema como podemos observar eso bueno vamos a guardar muy importante que guarden cambios después de aquí vamos a irnos rápidamente a nuestro unity y dentro ojo dentro de lo que es el game en este caso nuestro canvas nuestro lienzo vamos a poder observar en la parte del game control una barra esa barra bien si se dan cuenta ya la puedo yo manipular si yo la voy haciendo hacia arriba automáticamente va modificando lo que es la velocidad de mi juego por qué porque como repito la variable parallax speed es una variable que me sirve como base de la velocidad a la que se mueven por eso esto es muy útil esto de crear rangos barras para poder delimitar lo que son nuestros valores ya sea para los diseñadores o como nosotros queramos pues nos sirve muchísimo para poder determinar por ejemplo aquí lo que yo estoy viendo es que esta podría ser una buena velocidad para mi juego bien o si yo lo quiero más lento bueno podría colocar así 0.06 y ya se va a ir multiplicando obviamente aquí lo que está pasando es que el ground que está aquí abajo se está moviendo cuatro veces más rápido que el background que está en la parte de atrás si yo voy moviendo sigue pasando exactamente lo mismo el de abajo se sigue moviendo cuatro veces más rápido pero bueno este simple y sencillamente es un consejo de cómo crear un rango para poder modificar una variable en este caso la variable para la y que nosotros podamos definir cuál es el mejor movimiento en este caso si yo lo quito regresa a la normalidad le doy play yo creo que es un movimiento bastante constante lo que vamos a hacer más adelante ya van a poder observar ustedes es que esto esta velocidad va a ir aumentando para aumentar la dificultad pero bueno eso ya va a ser en próximos vídeos bien por ahora amigos si tienen alguna duda acerca de cómo crear un rango pues no se preocupen dejen su duda aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye bye